Un video difundido por la ONG israelí Bexzelenen muestra a un agente de la Policía de Fronteras Israelí agredir a un niño palestino de nueve años mientras otro policía le sujeta, en un nuevo caso de violencia de las fuerzas de seguridad israelíes contra los palestinos. El incidente tiene lugar en la zona que rodea la tumba del patriarca de Nebrón, que está situada en un barrio palestino en el que los niños juegan en la calle y hay muchos policías de fronteras. Según testimonios obtenidos por la organización de residentes en la zona, agresiones como esta son muy comunes. Según las autoridades, el incidente está siendo examinado por oficiales de la Policía de Fronteras, asegurando que este tipo de comportamiento es inaceptable tanto en la Policía de Fronteras como en cualquier otra unidad. Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional se impuso en los comicios presidenciales mexicanos con cerca del 38% de los votos, según más del 90% de los escrutinios. El virtual presidente electo asumirá el cargo en diciembre, después de lo cual deberá enfrentar una larga lista de problemas, entre ellos el más urgente es el de la inseguridad. El presidente electo destacó que México votó por un cambio de rumbo tras 12 años de gobierno del conservador Partido de Acción Nacional, PAM. Me queda claramente acreditado que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país optaron por la opción que encabezo, que represento. Su principal rival, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, obtuvo hasta el momento entre el 30 a 31,86% de los votos, pero aún no reconoce una derrota y señaló que esperará el resultado final oficial. Por el bien de México y de nuestro pueblo, adelanto que la elección presidencial, la elección en general, federal, a todas luces, fue inequitativa y plagada de irregularidad. Mientras tanto, decenas de miles de jóvenes del movimiento Yo Soy 132 marcharon en lunes en la capital mexicana para protestar por lo que consideran un gran número de anomalías, delitos electorales y hechos violentos registrados en los comicios del domingo. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, se reunió este lunes por separado con el presidente paraguayo Férico Franco y con el mandatario destituido Fernando Lugo para analizar la situación política que vive actualmente ese país después de la destitución del exobispo el pasado 22 de junio. Hay una situación especial en Paraguay, nosotros esperamos que se supere pronto y vamos a hacer todo lo posible para ayudar a eso. La intención de la visita es elaborar un informe pormenorizado sobre la situación de la democracia paraguaya luego de la destitución de Fernando Lugo vía juicio político. La OEA decidió conformar la misión ante las críticas que consideraban el cambio de gobierno como un golpe e incluso algunos países reclaman una sanción de parte del organismo. Al menos 45 personas resultaron heridas entre manifestantes, funcionarios, policías y periodistas y un presunto maestro fue detenido cuando estudiantes se enfrentaron a la policía en Timotines que llegó a resguardar un recinto habilitado para las clases. Los disturbios se registraron en las afueras y el interior del Parque de la Industria, situado en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, donde tomarían clases alumnos de los planteles tomados por los estudiantes inconformes. Estudiantes de las escuelas normales del país se encuentran en paro y tienen cerrados los planteles en protesta por reformas al plan de estudios de la carrera de magisterio que impulsa el Ministerio de Educación. Según los inconformes, las reformas tienden a la privatización de la carrera de maestro, por lo cual los más afectados serán las familias de escasos recursos, sobre todo los alumnos de la empobrecida zona rural del país. El Ministerio de Educación, por su parte, rechaza los señalamientos y afirma que se trata de una modernización y profesionalización del plan de estudio de la carrera de magisterio y que las reformas fueron discutidas con profesores, funcionarios, alumnos y padres de familia.